Advertimos que este contenido audiovisual puede resultar sensible para algunas audiencias. Los hospitales en la Franja de Gaza continúan siendo bombardeados. La sección de maternidad del Centro de Salud al-Nasr, en el sur, ha sido uno de los blancos más recientes, donde incluso un adolescente de 13 años ha muerto allí. El ejército israelí asegura haber encontrado hasta la fecha el túnel más grande de Hamas, por donde incluso pueden circular vehículos hasta la frontera israelí. Mientras, en un intento de facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, Israel ha abierto por primera vez el paso de Kerem Shalom. La ayuda que llega no es suficiente. No llega todos los días y el tiempo es corto. Los camiones esperan entre 17 y 18 días en el cruce. Organizaciones internacionales siguen pidiendo que se facilite la llegada de ayudas mientras destacan que la situación en Gaza es un horror. Estados Unidos reitera un apoyo inquebrantable a su aliado mientras insiste en las garantías que deben dar a civiles. Proteger a los civiles palestinos en Gaza es un deber moral al igual que un imperativo estratégico. Por eso continuaremos apoyando el derecho fundamental de Israel a defenderse y también seguiremos instando a la protección de los civiles durante el conflicto y a aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. Según dio a conocer la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, uno de sus contratistas en Gaza murió junto a su familia en medio de los ataques a inicios de noviembre. El conflicto sigue álgido y sin una solución previsible. Ya son cerca de 20.000 los muertos en Gaza y, según la ONU, en Cisjordania son 268, entre ellos 70 niños, cifra que rompe el récord anual en la zona. Por su parte, Israel ha informado que además de los 1.200 muertos del 7 de octubre, 118 soldados han perdido la vida, situación que Estados Unidos espera que se pueda evitar en la frontera con Líbano, por lo que hizo un llamado a Hezbollah para que no expanda el conflicto. Desde la masacre de Hamas del 7 de octubre, Hezbollah ha estado aumentando sus ataques contra Israel, ha disparado cohetes y misiles y ha usado drones, ha causado la muerte a civiles y soldados israelíes y ha desplazado a más de 80.000 personas de sus hogares en el norte. Esta semana ha comenzado con nuevos contactos entre el Mossad, la CIA y diplomáticos qataríes, según oficiales de Egipto, que también están formando parte de las conversaciones. Las familias de los rehenes tienen todas las esperanzas puestas en esta nueva ronda de contactos para que de una vez por todas los más de 100 rehenes que quedan en Gaza regresen a sus hogares. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.